Oración para iniciar el día Oración al Señor de la Misericordia Oh, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia para con nosotros y en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza en ti nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos Amén Oh, Señor de Misericordia No apartes tu mirada de nosotros en este nuevo día que comienza Te agradecemos y suplicamos por tu compañía Por tu infinita misericordia Te pido por mi familia Y por todos aquellos que hoy necesitan de ti, Señor Amén